¿Qué es esto? Y pues bueno, como ya me dieron en el título, hoy voy a estar abriendo una copa de ropa americana que compré en Marketplace por $300 pesos. No se ve tan grande, pero tampoco tan pequeña, entonces hoy vamos a descubrir qué es lo que viene aquí adentro. La chava no me mandó muchas fotos, la verdad, solamente como de cinco prenditas, entonces de esas cinco prenditas yo tengo conocimiento y de las otras, pues aquí lo vamos a descubrir. Y pues vamos a comenzar. Pues bueno, yo la voy a abrir. Estoy muy emocionada, la verdad. Quiero saber ya qué viene, qué es lo que me voy a quedar, qué es lo que se va para la venta. Espero y la mayoría de las prenditas me queden a mí. Y pues bueno, lo voy a estar cortando porque pues... Y yo con mis mega tijeras gigantes. Bueno, ya lo hice nada más de que un hoyo chiquito para verlas rápido. Porque ya no aguanto la emoción. Y pues bueno, comenzamos con esta. ¡Mmm! Está bonita. Pero esta es como de traje de baño, miren. Como traje de baño. Se ve chiquita. Está ya chico. No, esta no me va a quedar. Pero bueno. Está... Está ya chico, otra vez. Una blusita básica, miren. Negra. Para el día a día, pues está muy bien. ¡Ay no! Es que quiero ya ver todo. A ver esta. ¡Mmm! Pues se ve bonita. Se ve linda. Por eso se ve más grande, vean. Así como una talla XL. Se ve... Bueno, yo creo que esta se va como para la venta. Lo que voy a estar poniendo de este lado va a ser como que lo que me voy a medir. Igual ahí me lo quedo o no. Y de este lado, pues, se va para la venta. ¡Uy! Este se ve como... Muy elegante. ¡Eh! ¡Vean! ¡No manches! Está bien bonito. Obviamente, pues, es de señora. O sea, más grande. Yo ya soy señora. Ya lo sé. Pero de señora, pues, así como que... Más elegante, más doñita, ¿no? Doña profesional. Se ve súper bonita. Es un saquito. Pero este también se va para la venta, pues, porque a mí no, ¿verdad? Vean, este se ve como que del mismo estampado que ese. Trae su falda. O sea, es de que un conjunto. Vean, un saco con una falda. No, hombre, no. Pues este sí. Me va a dejar buena denuncia. A ver. ¿Algo de Navidad? ¡Ay! ¡Algo navideño! Vean. ¡Ay! Es un vestidito de Navidad. Vean qué precioso está. No, este yo me lo voy a poner en Navidad. De verdad, a mí no me importa. Yo me lo voy a poner en Navidad. Se me antoja como que con unas mallitas y unas botas. O no sé. ¿Ustedes qué dicen? Nunca había visto un vestido de Navidad. Y pues ya me tocó. Es mío. Vamos a ver esto. Se ve como... De encaje. Como una blusita. Pero esto también como se ve como... Como talla 500X, ¿no? 500X, ¿o qué? Más bien son de las que van flojitas, vean. Como que van flojitas, pero... Pero no, no. Es mi estilo. Se va para la venta. ¡Esto es todo! ¡Ay! Es una blusita, vean. Se ve como deslavada. O sea, como que ya las letras están ahí todas de que... Sin color. No, esta yo creo que ni a peso me la compran. Es más, yo creo que ni regalada me la quieren. Yo creo que me la vientan en Navidad. Uy, un shortcito. Uy, pero está como bien chiquito, vean. O sea, se ve grande, pero son de esos que no estiran. Posiblemente me lo mida. Y si me queda, pues bueno. Es para mí. Una blusita. Una blusa básica, sencillita. Vean. Está bonita. Igual esta también me la quedo. ¿Qué es esto? ¿Una sábana, no? ¿Es que? Esto como... ¡Ay, Goya! ¡No le encuentro forma! ¡No! Oh, ya, 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 ya. Ya, ya lo entendí. Es un vestido satinado. Parece más como una... Como una sábana satinada, pero pues está bonito. Es como talla grande, vean. También de señora. Está bonito, está bonito. También se va para la venta. A ver, ¿quién es la anona? Porque pues se ve bonito. A ver, vamos a ver esta. Una camiseta, vean. Una básica. Esta, pues sí, esta me la quedo yo. ¿Por qué no? Y se ve pues que sí me queda. Estas son de mi talla. Son de las que se estiran. Entonces esta me la quedo yo. Otra. Otra blusita. Como en talla mediano. Te dije, ¿qué talla aquí? Está como pelusita del saco. Pero está bonita. Está bonita. Oigan, ignoren mi fondo. Yo sé que no es el más apropiado, pero... Ando haciendo unos arreglitos que después se los voy a mostrar. Y pues ya verán. Pero por ahora puse de que mi colcha aquí, mi cobija. Y pues estoy muy cómoda. Eso sí, estoy muy cómoda y eso es lo importante. Bueno, ahora sí, sigamos. ¿Qué es esto? ¿Una torerita? ¿Le llaman torerita? Creo que sí le llaman torerita a estas cosas, vean. Se ve bonita. Pero dice que está ya XL. Entonces no me queda. Se va para la venta. Viene mucha ropa chica y XL. Fíjense que casi mediano no viene. Y eso que yo soy mediano. Tengo hasta mala suerte. Vean, una blusita. Esta está como al revés. Esta está al revés. No, voy a venir manchada y por eso la pusieron al revés. No, vean. Viene muy bonita el color. Creo que le llaman azul bebé, ¿no? Pero esta también se va a la venta. Porque no uso casi de vestida. Entonces, pues bueno. Ya casi se está terminando. Vean. Vean, un pantalón. Un pantalón como de mezclilla. El color beige. Talla 11. No, yo soy en talla 9. Yo soy talla 9. No me queda. Pero bueno. Pues también se va para la venta. Y la última. Ya vamos con la última. Esta está de que nueva. Vean. Tiene esta etiqueta. Tiene la etiqueta y todo. Dice que estaba en 124 dólares. Y en rebaja estaba en 39. No sé si alcancen a ver. Vean. Está de que en 39 dólares. Y pues. No está tan bonita que digamos la verdad para el precio. Pero. Pues bueno. ¿No? Lo importante es que está nuevo. Y esta también se va para la venta. Y pues bueno. Chicas y chicos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. A mí la verdad es que. Sí me gustaron las prenditas. Estas me las voy a estar probando. Igual si no me quedan. Pues se van para la venta. Pero. Estas. Sí me las quedo yo. Digo. Estas se van para la venta. Y estas me las quedo yo. Y pues bueno. Esto fue todo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Darme mucho like. Suscribirse. Darme amor. Yo las veo en el siguiente video. Muchos besitos. Y. Bye. Ay. No alcanzo. Espérense. Bye.